Esto es Tobi Curiosidades ¿Conoces a Coca-Cola y a Pepsi por sus campañas publicitarias que tanto éxito han tenido? Son compañías gigantes con presupuestos millonarios destinados a hacer campañas publicitarias Pero en el pasado no todo fue éxito, se equivocaron y mucho Hoy te mostraré la peor campaña publicitaria, a mi parecer De cada una de estas enormes empresas Comencemos En el verano de 1990 Coca-Cola realizó su propia promoción Las latas Magikans Que dispensaban efectivo y certificados de regalo Considerado una hazaña tecnológica en ese momento Las latas ganadoras estaban equipadas con dispositivos con resortes Que estaban destinados a sacar billetes enrollados de 1 dólar a 500 dólares en premios O certificados de regalo cuando se abrían los envases 750.000 latas contendrían premio Pero, ¿cómo evitarían que los clientes sepan qué latas contienen refrescos y cuáles contienen papel en función del peso? Coca-Cola trató de evitar este escenario agregando una cámara de agua clorada a las latas ganadoras Que contenían sulfato de amonio Una sustancia inofensiva pero maloliente En caso que el dispositivo fallase y el premio se moje de Coca-Cola El sulfato de amonio derramado en la bebida Desprendería un olor putrefacto para que bajo ningún motivo te tomes la Coca-Cola Desafortunadamente para Coca-Cola la promoción fracasó una semana más tarde de ser lanzada Algunos de sus mecanismos de resorte no funcionaron Y, en poco tiempo, el problema pareció estar tan extendido que Coca-Cola tuvo que publicar anuncios en 50 periódicos que aconsejaban a los clientes que miraran bien en sus latas Luego, algunas de las latas ganadoras comenzaron a derramar el líquido maloliente La gente se quejó masivamente de este olor putrefacto en las latas y encima el premio le venía mojado De hecho, cuando un niño de 11 años bebió el desagradable líquido de una lata ganadora Y sus padres lo olieron, se asustaron Al parecer, no habían oído hablar de la promoción Finalmente, encontraron su billete empapado de 5 dólares Y Coca-Cola le envió algunos cupones para convencer el problema Pero ya saben cómo empiezan los rumores Para cuando todo estuvo dicho y hecho, los informes indicaron que el líquido pestoso en las latas ganadoras había matado a un niño Coca-Cola salió a defenderse diciendo que esto era imposible Porque el líquido era totalmente inofensivo Desafortunadamente, debido a toda la confusión Coca-Cola tuvo que cancelar su promoción Magic Can antes de tiempo En su lugar, regaló entradas para el New Kid on the Block Magic Summer Tour Increíble Y así terminó esta campaña publicitaria para el olvido de Coca-Cola Pero a Pepsi también le pasó Algo incluso más desastroso Déjame ponerte en contexto Filipinas, 1992 Pepsi decide sacar un concurso La historia ocurrió a comienzos de los 90 Una época donde Coca-Cola le llevaba una gran ventaja a Pepsi en Filipinas La distancia por aquel entonces era del 75% del mercado para Coca-Cola Y el 17% de Pepsi, el resto de otras marcas Así que con la idea de darle la vuelta al mercado, el Sr. X, el jefe de marketing Ideó un plan infalible bajo el nombre de Number Faber Las familias más pobres no lo pensaron ni un instante No sabían aún la cuantia Pero no había duda de que Pepsi iba a cambiarle la vida a una persona Y cuantas más Pepsi, Mountain Day o 7-Up consumieran y comprasen Más posibilidades habría de que fueran los afortunados Pasadas las semanas, Pepsi hizo público de qué iba la promoción En la parte inferior de cada tapa de las botellas Habría un número de tres dígitos Y una gran cantidad de premios en efectivos Que iban desde los mil pesos hasta el millón de pesos filipinos Alrededor de 40 mil dólares de la época Para el único afortunado del premio final Que se anunciaría cuando finalizara la promoción Fue un enorme éxito Las ventas de Pepsi se dispararon casi un 40% durante los meses siguientes Impresionados con el resultado inicial Pepsi lo potenció aumentando el número de premios a 1500 Cuando estaba a punto de terminar Se estimaba que alrededor de 31 millones de personas Habían participado del concurso Más de la mitad de la población de ese año en Filipinas Y entonces llegó el día Fue el 25 de mayo Y Pepsi decidió dar por finalizado el concurso Anunciando el número ganador del millón de pesos filipinos Aquel que tuviera el número 349 Era el afortunado Era el comienzo de una nueva vida para una persona en el país Y también el infierno para la compañía El número ganador era el 349 Quien tuviera ese número debajo de algunas de las tapitas Se llevaba el gran premio millonario Y cambiaría su vida para siempre Es muy posible que en el momento en el que Pepsi anunció el 349 Existiera un gran aumento de los niveles acústicos del país Posiblemente el ganador estaría saltando y gritando de alegría Por ser el nuevo millonario Pero ocurrió algo A esa misma hora había miles de filipinos saltando de alegría Todos sabiéndose únicos ganadores del concurso de Pepsi Todos con la tapa y el número 349 ¿Cómo? Por culpa de un error de marketing Uno muy gordo La compañía había anunciado el número equivocado En lugar de un único ganador de un millón de pesos 800.000 tapas se habían impreso con el número 349 Así que decenas de miles de filipinos reclamaban ser los ganadores Millones de dólares que Pepsi no estaba dispuesta a pagar Fue lo que los medios denominaron la guerra de la cola Una auténtica revolución contra la compañía Lo primero que hizo Pepsi tras ver las primeras reclamaciones Fue intentar salvar la situación Explicándoles a los ganadores Que las tapas no contenían el código de seguridad correcto La reacción de la masa se tradujo en altercados en las semanas siguientes Pepsi registró al menos 32 plantas embotelladoras del país Y decenas de camiones apedrados, saboteados o incluso tiroteados y quemados Grupos de ciudadanos armados lanzaron bombas casera Molotov En algunas plantas y oficinas de Pepsi Repartidas por el país El peor incidente ocurrió cuando una bomba casera impactó en un camión de la compañía Y rebotó matando a una profesora y una niña de 5 años E hiriendo a otros 6 jóvenes En la ciudad de Davao, los medios hablaron de cerca de 40 camiones de la compañía Quemados durante los ataques junto a 3 muertos durante los disturbios De la misma forma, los ejecutivos de la empresa comenzaron a recibir amenazas de muerte en el país Aumentaron los servicios de seguridad e incluso se les indicó el uso de los chalecos antibalas Durante los desplazamientos Al menos 22.000 personas presentaron en conjunto 700 demandas civiles por daños y prejuicios Junto a más de 5.000 denuncias penales por fraude y engaño En una época donde Filipinas vivía paralizada por apagones eléctricos diarios Una corrupción endémica y una pobreza generalizada Las multitudes se unieron en protestas por una causa común La fiebre anti Pepsi había logrado reunir tanto a guerrilleros comunistas como a generales del ejército A la parte más alta de la sociedad con los campesinos más pobres Pasó el tiempo y comenzaron los juicios Pepsi acabó explicando que el fallo de la compañía había sido causado por la DG Consultores Una consultora mexicana que la compañía había contratado para preseleccionar al azar los números ganadores De los diferentes premios junto a una lista de las combinaciones ganadoras con sus códigos de seguridad correspondientes Pepsi les había instruido a no considerar ciertos números y el 349 era uno de ellos Sea como fuere, a los consultores se le debió perder esto condenando al escarnio público a Pepsi Como resultado, lo que a un principio fue un presupuesto de 2 millones de dólares en pagos de premios de Pepsi Se convirtió en más de 10 millones de dólares en indemnizaciones y gastos legales En el año 2006, 14 años después de lo ocurrido El Tribunal Supremo de Filipinas absolvió a Pepsi de todos los cargos criminales Ya que no se encontró ninguna prueba de negligencia por parte de la compañía Y que por lo tanto no podían ser declarados responsables de los disturbios ocurridos Para Pepsi el daño ya estaba hecho Posiblemente la peor campaña de marketing en la historia de la empresa Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Por favor, compártelo, déjame un buen me gusta Y también te pido por favor si me quieres dejar un comentario de que te pareció O una opinión, también es válida y la leeré Así que nos vemos en el próximo video Esto fue Topping Curiosidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!